Cambio de spindle delantero de 2001 toda cota de 6.3.9 tracción trasera Se remueven este tornillo y este otro para mover el cáliper con todo y freca Tiene siendo un 7 hexágono para removerlo Después se va a remover este tornillo Haciendo un dado 22 Ya está removido Ahora este de aquí de abajo Que es un dado 24 Ya está Y este de aquí de arriba que es un dado 22 Ya salió de esta Salió de esta y falta esta Ya salió de aquí De aquí y de aquí Aquí está la parte completa Ya salió de aquí Ya salió de aquí